Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, que tengan un hermoso día. Aquí les voy a mostrar una parte de mi pequeña cocina. Quizá esté un poco amontonada las cosas, pero a mí así me gusta. Muy bien. Me encantan las teteras, me gustan mucho. Es pequeño aquí. Miren. Este lo ocupo para cuando caliento tortillas. Vamos ahí porque ahí tengo una servilleta. Aquí tengo así. Aquí tengo sartenes, ollas. Aquí adentro tengo servilletas para las tortillas. Y nos venimos acá. Tengo otras cosas. Pongo mi licuadora para hacer jugos. Así, tengo este mueble. Ahí pongo, en estas canastas pongo snacks. Aquí tengo el despensero. Y este mueble. Y este mueble. Tengo cositas. Aquí solo queda este pequeño espacio para ir a un baño que está ahí, y un cuarto, y otra puerta de otra salida. Y por aquí tengo así, otra tetera, una jarra donde pongo mis flores. Miren, plantas en jarritas, me encantan. Así, ahorita no hay frutas, solo eso. Así es. Acá. Ahí tengo lavadora, secadora. Y por acá es donde se lava trastes. Así. Aquí está el refri. Y esa es la pequeña cocina. Muy pequeñita. Bueno, amigos, que tengan hermoso día. Bendiciones. Cuídense. Bye. Hasta la próxima. Nos vemos.